Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años o mucho más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Gracias 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 Gracias